Tuve una gran depresión, por eso estaba muy triste, había una desilusión Me encontré a una mujer bella, que llegó a revivir en mi una nueva ilusión Ella es tan bella, es tan bella, que cuando a mí se me acerca, agita mi corazón Te quiero y te amo preciosa, por eso vengo a decirte aquí en mi humilde canción Ya tengo celos del viento, porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón Ya tengo celos del agua, porque resbala en tu cuerpo, ya está en el mismo jamón Quisiera ser yo a tu almohada, para saber lo que sueñas cuando duermes, corazón La sabana que te abraza y hasta el colchón de tu cama, también quisiera ser yo Tengo sueños atrevidos, todos somos abusivos, porque hay derroche de amor Las partes de nuestros cuerpos, que dieron y eran mentiras, con sueños de tentación Ya tengo celos del viento, porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón Ya tengo celos del agua, porque resbala en tu cuerpo, ya está en el mismo jabón La sabana que tenía celos del linux Gracias.